Bolivia ingresa a una desescalada de casos positivos COVID-19 con una disminución del 46% a nivel nacional, informó el ministro de Salud, Jason Aousa. En esta quinta semana epidemiológica podemos decir ahora sí que hemos iniciado una desescalada después de tres semanas consecutivas de disminución de casos. Además, vale decir que es la primera vez que en el país después de varias semanas se da una disminución de casos en los nueve departamentos del país. Sin embargo, la autoridad recomendó no aflojar las medidas de bioseguridad y menos entrar en un relajamiento porque podría generar una nueva alza de contagios. Eso no quiere decir que la pandemia ha desaparecido. Vamos a continuar con vigilancia epidemiológica y vamos a continuar con todas las acciones necesarias para hacer que los casos sigan disminuyendo. Vamos a hacer nuestros máximos esfuerzos. Pero estos se pueden ver perjudicados por un relajamiento en la aplicación de medidas de bioseguridad.